Navi Rock Navi Rock Festival Navideño del Rock A beneficio de los más necesitados Con la participación de las mejores bandas del rock local Raza, volviendo a los escenarios después de varios años ¡Es la patria! ¡No se me dejen! Dominique ¡Vaya más! ¡Cótica! Voltánica Lo dijiste por pena Green Age Y Cenizas Estoy solo pensando en ti Representando la nueva escena del rock cruceño Navi Rock Navi Rock Roquea en Navidad con las mejores bandas ¡Bravo y rock! ¡Bien! Sábado 20 de diciembre En Oz Concert Calle Warner 280 Sábado 20 de diciembre El Rock En Colegio El Rock El Rock El Rock